buenos días alegría buenos días al amor saludos de la bella ciudad en cenada mis amigos radiadores el porvenir y mofles ahí está el poderoso le van a dar una buena lavada y nosotros vamos a continuar el día para lavar el motor al poderoso vamos a ir a la playa y al mercado de mariscos son horas de comer nopalitos vamos a hacer un desayuno buenos días hijo a como los nopales dos por 30 dos por favor y las naranjas en 35 chapitos aportamos un poquito por favor buenos días no te llamas muchas gracias se va a hacer porque voy a 65 así a ti ok ánimo muy amable la luz café para consumir a la luz café saluda la gente por ahí gracias gracias la ciudad de cenada la luz café y allá y allá está la famosa colchonera mira mis hijos aquí andan de los todos animales pero le digas a todos los libros de son animales y ahora los diálogos ya los diálogos ya los diálogos como los aguanta su tío como los aguanta ese tito está volviendo traviesito con él como que no no están bien te lloran y que que agua primo ellas no no pues es que apenas están conociendo sus primeras saliditas ayer los llevé dos veces a la tienda allá en el barrio con Don Cholico para que se extraigan mira a ti que te gusta la grilla buenas tardes mira allá estamos en tiempos de que hubo la esquina anday no si si pero pues es parte del sistema partido del trabajo partido del trabajo ah pues sale muy bien el tiempo de grilla dijo el cole de pandemia a ver cómo está de campañas tiempos de campañas cómo está la juventud de madrugada o de madrugada de madrugada de madrugada de madrugada buenos días qué tal invitación para votar 6 de junio gracias gracias otra vez si es que va muy bien ah jajaja 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 a ver qué onda no ahí está el Armando el Armando Rey es como el buen camino jajaja yo el Armando lo conocí cuando vendía jamoncillos en el mercado negro jajaja buen compa ya eres tranza jajaja 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 necesitamos de todos así es compa ay que amoroso y vos flores o que podrás pisotear las flores más hermosas del jardín pero jamás detendrás la primavera ya las chambeadoras eh que tal que quieres saber date es mucho apuro maricruz y hubo penelope y llevo a la doña ahí con la fin chicarota eso de la peso de Morelos de la fin chicarota ay que no te ha parido uno que le hubiera estado desayunando que le va a salir el que es un cerco viejo no se pregunta ay padrino el tufoncito que te dio viva México sus alrededores que onda chamacos tita y el tito donde esta vamos a que andamos disfrutando de nuestra bella encenada un saludo a los suscriptores de Mariscos Yillos vengan a visitarnos vámonos ten verde compa no tu tambien toque la canción lo que no como se hace daño mijo no pues ya déjense llevar jajaja little bag little bag pues ahí vamos mira 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 puro BMW aquí mira este es el famoso boulevard costero la gente viene a caminar tempranito a pasear sus perritos mira como ese que viene ahí otro otro el perro lo pasea a él se me hace ahorita vamos a pasear a los nuestros ahorita el cafecito ese que le traigo ganas jones pues para luego es tarde ahí anda la gente tirando un roll caminando ánimo a pasar ánimo fíjate que mire un video en la mañana de Ama y Domi son de wasabi me cae muy bien tiene su canal de youtube y anduvieron aquí en la encenada los chicos en semana santa los días que estuvimos ocupados ahí se vieron por el vi un video donde pasaron por el mosquito salieron de Tijuana anduvieron aquí en el spot ahí se ve dónde se bajaron está la ballena está muy chiquito el mundo de hecho compadre y tuvieron en la usadora también y mire otra de ahí del malecón saludo para ellos mira Amaro Ensenada Baja California está en restauración nuestro malecón miren nomás miren las chicoelinas ya anda la gente disfrutando ya anda la raza surfeando ya mira temprano está especial para surfear los tres piececitos es relajable algo bien padrino estamos con el tremendo comandante estamos con el tremendo comandante a ver si no amanece con el genio volteado ya su perrita tuvo tres niños y dos niñas me va a regalar uno ya voy a llevar otro niño a la casa va a ser otro de la familia como estos que andan aquí trágame tierra qué tal estarás haciendo ejercicio temprano mijo pues yo también ya le doy dos vueltas a la cuadra sí al parque o qué sí eso es todo con él la actitud la actitud mijo de reversa mami mira ahí está nuestro colega mares con la guaseña vítale al muchachón y aquí hay un negocio nuevo son clientes saludos para los amigos miren food stack eso es para llevar uno para comer aquí a ver si ya está abierto el famoso parking de playa este viejón que limpia los jardines esto lo vamos a alivianar muchas piadas me quitaron toda la rabia entre los pobres bien dijo el conejo méxico lindo y querido esa es la vaca mira mira el oleaje está perfecto conejo mira la zurda esa mira la derechita que agarró el compa esa es la luis vega bueno si esa es la luis vega mira los saludos para mi paisano puro San Quintín vamos a dar una limpiadita aquí a la playa y a disfrutar bueno el oleaje hoy está perfecto vengase niños vengas 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 vengase para acá hemos hecho una caminadita bueno oleaje saludos desde playa hermosa donde la vida es más sabrosa mi gente bonita aquí nos tocó vivir si señor miralo vamos a dar una limpiadita al jardín infierro aparente a disfrutar deje la puerta abierta cone se morano anda chambeando o que ocupo dos pistoleros para terminar la misión ahorita aquí buenos días jefe ya no se queje vamos a chambear bueno bueno viva méxico señores playa hermosa y esas cosas feliz día para todos tan 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 feliz día para todos seguimos la aventura marisco guillo sí señor no te pido que limpies la playa nomás no la ensucies gracias y también las calles dígale que también las calles ah dice mi amigo que también las calles por una encenada limpia y va por los niños aviéntasela otra vez por una encenada limpia y va por los niños si señor ese es mi jardinero aquí en la famosa calle floresta de la hermosa beach acá es donde acaba el boulevard costero ahí donde están los letreros niños posen para la cámara míralos lloradera anda a traer hambre ya está el famoso guillo pues que tú que no les das de comer mi hijo ni agua ni nada padrino mira nomás andas caguameando andas en el vicio nomás los perros ya les aseguraron y andan paseando que te vean con el pomote ese en la mano no me lo andan maripuriendo eh pues pa que me los traes pa que les de curso o que jajaja eh mira ahí va acá el barquito bien chilo parece que va a tirarla los barquitos sardineros y la raza sorbiando no es una chulada nuestra bella encenada hay que disfrutarla y cuidarla y ánimo raza salud ahí al canal 23 que tanto te quieren jajaja que hay muchos sellos que le están haciendo el tío conejo eh puro mala vibra les metí una mala vibra ¿quieres dejarla cruda o qué? vaya pues mira sacacrudas también trae este no pues hay que apoyarlos se la quieren curar pues yo los apoyo pero que le pongan a la bola ¿cómo que quiere decir eso? ¿cómo que no quieren? hija ve no pues todas y a la otra gente no creas que yo nomás soy el si tú tienes más alias que usar el cobijo no creas que todos son de la calle como tú le corre mira el paisaje vamos a quedarnos al paisaje están alargando las jardines y se me corta conejo nomás que tiren el pangón con el radar con el radar al sonar y se me corta conejo 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 pues se está lleno el estacionamiento de barquitos ¿no? ¿es que hay en el frente? si allá va a echar está el parqueadero nomás había dos o tres ahorita ya traían lonche pero del otro ah si pero están ahí unos paquetitos medio raros están confiscados dicen ¿no? difícil mi hijo si eso vivo porque me está dando de comer ahorita la mala vibra aunque no crean ¿qué? ¿andas contento? ¿andas feliz? claro que estoy contento mi hijo como el lombriz mira vamos a ir acá y vamos a hacer un buen desayuno va a ser la parte número dos vamos a dejarlos acá vamos a desviar unos ricos nopalitos ahí vamos a ver cómo quedan saludos tierra y libertad ahí te encargo ánimo allá tiran los arreos el barquito aquí el zoom nos andó fallando está muy lejos aquí llega una familia un shower como dicen en el ambiente ya el barquito está haciendo las maniobras para sacar la comida para los atunes no te pido que limpies la playa nomás no la ensucies y si no vienes mejor dijo mi padrino una güera qué soleada estoy checando no te me vas a ir liso con la bandera de México alegado de nuestros héroes sin modelos de aire nuestros hermanos etcétera etcétera estamos pendientes 10-4 ya tiene una despedida chila porque la otra se me hace que te corté a medio a medio cantar estamos muy a gusto disfrutando del calorcito la playa ya está quedando limpia ya la aventajamos nos vamos a ir a casa a hacer un buen desayuno ahí te encargo una sudaderita no pues si la que tres puestas que es mi hijo ya le di sus tres lavadas ya está usada ¿cómo que se ponió? hay que estrenar padrino después de que hagamos unos ricos desayunos de los palitos me vuelves a comentar el tema y vamos a llevar a platicar a ver si aflojó a ver si aflojó 10-4 perdonía ya se empiezan ya tarde si no es certita así que ya la botejantes como güera exigenada esa güera exigenada ese flaco ese flaco anda entregando almejas una patita de mula ay y ayer llegó buena pata de mula grande si ahí es donde se nos fue se me antoja hacer un cevichito de pata de mula a mediodía mi hijo deja dicho ok entonces una docenita con un hijo solo para ti no te vas a empachar con una docena mi hijo ya estaría de dios bueno te vamos a pedir una docena de pata de mula al ratito los dos corchos para hacer un cevichito de pata vamos a hacer un cevichito de pata a mediodía pero vamos a disfrutar nuestro ávaro patrio para donde vas chiquito si vamos al mercado negro yo voy por mi laboratorio y ya todos contentos ¿tú a las 9 es temprano? no ahí abren a las 7 padre a las 9 es temprano vas a ir aquí por tus botellas si ahí vamos al mercado o que no no aquí en la Juárez y Espinosa oh ya te entendí pero tú sigue filmando no te aguites oh que la calidad déjate llevar salud del CEA Arte me dejo llevar déjate llevar tú disfruto el carreterazo como dices tú si porque ahorita te van a bajar y con el machín eh no pues vamos a seguir disfrutando vamos a seguir disfrutando de nuestra vida en cenada voy a aprovechar que ando de copiloto y no ando manejando ahorita anda de rorro voy a tirar rostro como dice el cole aprovechenme porque no todos los días ando así y vamos a activar el drone mira o le pico aquí que donde dice uber no así está bien empiece a moverse no 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 así está bien no mejor le ponemos a la bola esta es la calle es ya emblemática de cenada allá está la famosa aquí está el centro de salud aquí está el OXO aquí están los tamalitos del Gordon ¡seguarda! anda hablando por teléfono anda ocupado no pues todos andan sobre el business aquí siempre tienen pepinillo y fruta mira son buenos ah mira ¿qué es eso? parece melón no es melón ¿vea? una calabaza grande como una calabaza y este ahí están los famosos tacos de la floresta conejo es nuestra iglesia hasta nuestra iglesia ¿cómo se llama? ¿dónde es la Guadalupana? la la Guadalupana y aquí está la Michoacana un saludo para el Marucha ¿dónde estás Marucha? ya viene el día del niño y hay que juntar unos juguetitos o algo también oye mi hijo que día descansa ayer me habló un suscriptor que tiene manera de mandar unos juguetitos hay que mandarlos a consigo y yo hago una comida y te hacemos algo para que vean que nos queremos curar eso es todo conejo bueno date carate pues seguimos disfrutando del carreterazo en la media ciudad de Ensenada vamos a ir a Novas hablando de insignio patrio mira verde, blanco, rojo la bandera del soldado firme ya paso redoblado hacia el mercado negro libre de este lado conejo ya nos ya nos ha dado en el picadero mijo vámonos sabroso que te levante a ti también vámonos porque estás medio placoso nada de nada un saludo para el Cricardo hermano hay que chamber en el cheguro ¿seguro? vamos a darle un saludo también a mi compa Oscar de la cevichería ay ya levantaste nivel te vas elevando mi compa mi compa saludo para los cocineros con causa es nuestro capitán del barco de cocineros con causa es el líder es el líder de acá a la libras ¿eh? vámonos padrino no, no, no tú tómate tu tiempo andamos a las carreras pero traemos prisa me gusta me gusta la carrera la carrera ¿quién no vino ahora? no vino mi tía ah, se da todavía el lujo de faltar esta semana no, antes estos días calmados ya le pegaron chamba la semana santa estuvieron ocupados ocupan descansar los trabajadores también ahí está, mira mira, ahí están parece que hay unos dinosaurios allá atrás yelo, yelo, yelo yelo, yelo natural, natural y los malavibres y los malavibres son los señales sí, sí vamos al black fish al black fish mira, tira tu amiguita conejo y lolo la güero chica, nada tan, tan, tan ya te va su otro tío conejo, tita ya quítenle el otro nombre vamos al registro y ahí va quedando mira la renovación de la patria la güera oxigenada tan, tan, tan tan es loca y acelerada allá anda la fuerza rosa con todo mira ahí arriba en encenada un saludo para Carmen Sanlazar ahora o nunca el que no se ve no se vende tan, 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 tan y va parejo ¿cómo? no entiendo pues ahí búscalo en el diccionario si no entendiste ok en el labros ahí es donde dice mándame por un tubo es el elic consume local prueba la baja sí señor así también pro turismo muestra del vino pro vino este año no hubo conchas y el vino y el compito se está tomando una selfie ahí en el letero de encenada el famoso mirador quiero mandar un saludo para un ciclista de Mexicali no va la guerra que anda por tierras andinas ya mero se avienta esa travesía mi compa anda bastante lejos bastante lejos un saludo para no va la guerra también es era hoy raza esta es la salida de encenada mi hijo allá está el pedazo de vigía que mira me lo mocharon no me lo dejaron a media todavía está llegando turismo todavía no diría que no llegue turismo a encenada encenada es un lugar maravilloso como que no conejo qué pasó tita ahí está mira aquí todos nos conocemos ORS preparación un saludo para toda la raza de love de encenada allá vamos a andar si Dios quiere en San Felipe los monstruos del desierto pues está tranquilo a comparación de los días asuetos de Semana Santa que pasó deja de pelear con la gente hay turismo mira el turismo chale ahí ando el cali chambeando mira los famosos puestos mariscos mariscos ahí está doña Chávez chambeadora bueno pues seguimos vamos a espera la segunda parte tan 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 seguir la aventura aquí en el mercado negro vámonos un saludo un saludo